¡Aplausos! 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 Imagínate que no hay mala razón. Es fácil de hacerlo. Abajo, ningún infierno. Y arriba, solo el cielo. Imagina a toda la gente. Viviendo el día de hoy. Imagínate sus países. No es difícil de pensarlo. Nada por qué matar, nada por qué morir. Ni tampoco ninguna religión. Imagínate a toda la gente. Viviendo la vida en paz. Podrás decir que soy un soñador. Pero no soy el único. Únete a nosotros. Y el mundo será solo uno. Imagínate sin posesiones. No te lo podés imaginar. No te lo podés imaginar. Sin necesidad de codicia ni de hambre. invertir sin posesiones. Un hermandad entre los manos. Una hermandad entre los manos. Imagínate a toda la gente. Compartiendo el mundo Podrán decir Que somos soñadores Pero no somos los únicos Vamos de una vez Como dice John Unámonos Y el mundo será uno Gracias 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 Gracias